Finalmente se están haciendo las obras de mejora aquí en la estación de ómnibus de nuestra ciudad, en el barrio de la estación. Recordemos que hace algún tiempo atrás la Municipalidad de Varadero decidió tomar las riendas de la misma y de aquí en adelante había prometido, bueno, de alguna manera poner en valor esta estación de ómnibus. Finalmente, hace ya algunos días, se comenzaron con obras que tienen que ver con pintura, remodelaciones en lo que antiguamente era la confitería, donde ahora en unos meses más funcionará seguramente la oficina de turismo, como se había adelantado, los baños, también el cambio de grifería, la colocación de inodoros, entre otras cuestiones que tienen que ver para poner en valor y además poner en servicio esta terminal de ómnibus de nuestra localidad. Recordemos que ya hacía tiempo que estaba vencida la concesión con quien manejaba, no solamente la venta de pasajes de una empresa conocida ya a nivel nacional, sino que también estaba manejando la confitería. De ahí en adelante se decidió que el municipio iba a apropiarse de este lugar, emblemático de la ciudad por cierto, y se está trabajando en él para ponerlo en valor y además embellecerlo. En el lugar se puede ver a empleados municipales trabajando sobre la pintura del edificio, sobre arreglos que tienen que ver con la electricidad, ya está comenzando a trabajar y se puede ver también los baños modificados, mejorados, falta mucho todavía para hacer a esta terminal de ómnibus que se encontraba en un estado realmente lamentable. La iluminación ya está funcionando, como se puede ver en imágenes, también se está trabajando la parquización y arreglos de lo que antiguamente era la confitería de esta terminal de ómnibus, donde seguramente en algunos días más va a tomar control la oficina de turismo, va a funcionar la oficina de turismo. Como pueden ver, el trabajo es intenso y aún restan muchas actividades por hacer.